Una tipusinha, su título, el coronavirus. Ya ni el doble te quiere salir, porque te puedes pillar el coronaví. Porque si tienes la pandemia, y el diablo te va a querer. La calle ya no es buena para las almas mozas. Porque el virus te puede pillar. La calle ya no es buena para las almas mozas. La calle ya no es buena para las almas mozas. La calle ya no es buena para las almas mozas. La calle ya no es buena para las almas mozas. La calle ya no es buena para las almas mozas. La barca ya está haciendo una fiesta. La calle ya no es buena para las almas mozas. La calle ya no es buena para las almas mozas. La calle ya no es buena para las almas mozas. La calle ya no es buena para las almas mozas. La calle ya no es buena para las almas mozas. La calle ya no es buena para las almas mozas. La cuarentena, el coronavirus y la pandemia Que cosa más fiera, nos ha tocado Que cosa más fiera, nos ha tocado Nos ha tocado Y ahora